Más información www.microsoft.com Siempre cuando entro trato hacerlo fácil Ponerte un corte o olvides un cutback y de repente está tubular Tenemos olas de nivel mundial, ya sea grandes, chicas, todos los días Creo que es uno de los pocos lugares del mundo que olas todos los días del año En ese tiempo no entendíamos nada Solamente entendí que te podías parar en la tabla y surfear En ese tiempo no teníamos a quien copiar Y los surfistas que venían eran como más en verano Y luego lo que yo remé, 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 remé A esto está hablando de... De llegar a la bola, po Ir al campeonato de Puertecilio y ganarlo Y después... Aparte de... Correr el ceremonial ahora que estuvo gigante Y el medio nivel y haberlo ganado también, entonces... Es duro... Es duro, fue duro aprender... Es duro aprender... Es duro aprender... Una parte del circuito es el chico Y hoy estamos en el paradiso Y hoy estamos en el paradiso Y hoy estamos en el paradiso Porque gracias a... A nosotros... Fue lo que pasa ahora con nosotros No vamos a aguantar una decisión como esa ni cagando O sea, 100% no Y lo bueno es que el pueblo supone Estamos todos unidos Y... Vamos a dejar que se haga ¿Van a limpiar? ¿Van a limpiar? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahí está ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!